Bienvenidos, en esta ocasión veremos cómo colocar el enlace de un sitio web en nuestro curso Moodle. Como primer paso, activamos la edición. Después, damos clic en Añadir una actividad o recurso. Aquí seleccionamos la última opción, que es URL. Damos clic en Agregar. Vamos a capturar el nombre de nuestro sitio web. En mi caso va a ser Plataforma Ibero. En otra pestaña voy a abrir el sitio web. Y copio la dirección de este sitio. Doy un clic, presiono CTRL-C o botón derecho Copiar. Después, en donde dice URL externa, pego el enlace. CTRL-V El último paso es dar clic en Guardar cambios y regresar al curso. Revisamos y aquí quedó nuestro enlace. Al dar clic, nos lleva al enlace y por ende al sitio web. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.